Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 332 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ali. Él está disfrutando de un delicioso almuerzo en compañía de Duyju, Semra y la sultana, ya que Semra los ha invitado por agradecimiento por todo lo que han hecho por su hija Duyju. De repente suena su canción favorita y le pide a Duyju y Ali que la bailen para ella. Ambos aceptan y empiezan a bailar juntos mirándose dulcemente a los ojos lo que le agrada a Semra y a la sultana, quienes se quedan mirándolos con ternura. Por otro lado, Seher llega a la mansión luego de haber hablado con el médico. Ella le pregunta a Yaman, ¿por qué has mandado a cubrir todos los alrededores de la mansión si ya está muy molesto? Yaman le responde, es mejor que esté molesto por esto, de esa forma perderá la esperanza. Seher le pregunta muy nerviosa, ¿qué pasaría si tu madre tiene una razón convincente para venir? Yaman golpea fuertemente su escritorio mientras le responde, esa mujer lo único que quiere es dinero. Seher le pregunta, ¿pero qué pasaría si solo quiere hablar contigo? ¿Acercarse a sus hijos? Yaman se acerca a Seher y le responde, te entiendo, hablas así por tu buen corazón, pero tú no conoces a esa mujer, su corazón es negro. Seher le contesta muy inquieta, ¿incluso si fuera la última vez que vieras a tu madre, no la perdonarías? Yaman le responde muy indignado, ella no es la persona de la que quieres tener piedad, créeme, no la perdonaré aunque esté muriendo, te pido que no vuelvas a mencionar su nombre en esta mansión ni entre nosotros. Seher asiente con su cabeza muy afligida. Yaman se va para su despacho y Seher sale al balcón muy angustiada preguntándose, ¿qué voy a hacer ahora? En ese momento Jenger se acerca a ella y le pregunta si está bien al verla tan preocupada. Seher le responde, no sé qué hacer, la madre de Yaman se está muriendo de cáncer de pulmón y está en etapa 3, le queda aproximadamente un año de vida, me gustaría decírselo a Yaman pero él no quiere saber absolutamente nada de ella. Dijo que no la perdonaría, incluso si se estuviera muriendo, ¿qué debo hacer? ¿Ella debería conocer finalmente a su hijo? Jenger le responde, es un tema delicado pero creo que lo más conveniente es que el señor Yaman lo sepa. Seher le responde, tienes razón, se lo diré. En ese momento Seher y Jenger escuchan a Silla gritando fuertemente, ambos corren para ver qué pasa y se dan cuenta que Silla está fuera de control, furioso, gritando, por más que lo intentes no me puedes alejar de mi madre, no te dejaré. Él trata de romper el plástico que cubre todos los alrededores de la mansión. Seher y Jenger tratan de detenerlo pero Silla logra romperla. Él les dice, estoy seguro que mi madre vendrá, quiero ver a mi madre cuando regrese. Seher trata de calmarlo y le pide que lo acompañe a su habitación. Ella le promete que si su madre llega a venir, ella le avisará. Silla logra entrar en razón y le pregunta, ¿de verdad me lo prometes? Seher le responde, por supuesto que sí, confía en mí. Silla accede y se van juntos. En ese mismo momento Canaan llega a la mansión y llama a Silla. Ella le dice, Silla, hijo mío. Silla se voltea y grita de la felicidad al ver a su madre. Él corre hacia ella mientras les dice, mi madre vino, sabía que vendrías. Canaan lo acaricia a través de la reja mientras le dice muy conmovida, mi querido hijo, cuánto te extrañé. Silla le responde, sabía que vendrías y no me dejarías solo. Silla les ordena a los guardias que abran la puerta, pero ellos se niegan a hacerlo por las órdenes de Yaman. Silla se altera y los guardias lo toman de los brazos con la intención de llevarlo adentro de la mansión y alejarlo de su madre. Pero en ese momento Canaan finge un desmayo y Seher les ordena que abran la puerta. Tenemos que ayudarla. Silla sale corriendo a auxiliarla con ayuda de Seher y Jenger. Canaan se despierta tan pronto escucha que llamarán a una ambulancia. Silla le da un fuerte abrazo mientras le dice, no te preocupes madre, ya que nos hemos reencontrado no nos volveremos a separar. De repente Yaman grita furioso desde lo lejos, no toques a mi hermano, aléjate de él. Todos se quedan atónitos y Yaman aleja bruscamente a Silla de su madre. Silla se llena de ira y trata de soltarse de los brazos de Yaman mientras le grita, quiero ir con mi madre. Canaan les dice, basta hijos míos. Yaman le responde furioso, no llores para nada, no creo en tu teatro, mi hermano está así por tu culpa. Cuando fuiste la causa de la muerte de mi padre, mi hermano se perdió. Tiene ese trauma por tu culpa, la sangre de esta familia está en tus manos. No lo llames hijo mío, no tienes hijos, sal de aquí ahora mismo y no vuelvas. Silla le responde, por favor Yaman, ten misericordia de mi madre. Yaman le responde, ya te dije que no, entiéndelo. Canaan les dice, está bien, me iré, pero no discutan por mí. Jenger toma Silla, quien está llorando desconsoladamente y lo ayuda a entrar a la mansión. Entretanto, Yaman toma del brazo fuertemente a su madre mientras le dice, míralo bien, esto es por ti, viste las consecuencias de tus actos, mi hermano no es diferente del niño que dejaste ese día. ¿En realidad crees que fuiste buena madre? No te permitiré usar esa debilidad en absoluto, te lo advierto por última vez, no te acerques a mi hermano, vete ahora mismo. Canaan solo guarda silencio y se va llorando. Al mismo tiempo, Suha le dice a Zizek, Seger no se salvará de la ira de Yaman esta vez, lo que fallamos en hacer, esa mujer Canaan lo logrará. Cada vez que Seger muestre bondad a esa mujer, Yaman se volverá más loco de ira, causará un problema mayor entre ellos. Solo mira, abrió la puerta de la mansión con sus propias manos. Si conozco bien a Yaman, este será el principio del fin. Yaman le pregunta a uno de los guardias, ¿quién dejó salir a mi hermano? Seger le responde muy nerviosa, fui yo. Yaman se llena de ira y se va para su despacho. Seger lo sigue y él le pregunta, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Ni siquiera pensaste en cómo se pondría Silla? ¿Estás satisfecha con lo que pasó? Seger le responde, tu madre se está muriendo. Quería decirte antes esto, pero todo sucedió tan rápido. Recibí el informe del médico por casualidad, al principio no creí. Luego hablé con el doctor cara a cara, tu mamá está realmente enferma, le queda poco tiempo de vida, tiene cáncer, se desmayó al frente de la mansión, no podía dejarla ahí y sabes lo que pasó después. Yaman solo guarda silencio por un momento y Seger le pregunta si está bien. Yaman le responde, sí, estoy bien, no me importa en absoluto esa mujer. El capítulo termina con Yaman, él sale muy enojado de la mansión y le pregunta, ¿a dónde vas? Yaman le responde, ¿por qué tienes miedo? ¿Pensaste que lloraría porque se estaba muriendo? ¿O tienes miedo de enfermarme? Solo iré a la empresa, tengo una reunión, me esperan cosas más importantes. Lo que quiero decir es que nada ha cambiado mi vida. Yaman se va en su auto y Seger se pregunta, si nada ha cambiado, ¿por qué tiene tanta ira? Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.